Música Música Dasar sules Teogang Warno Wimpo Pangkit Alolati Atung Kabagian Yakti Rindo Sunan Jep E Kampung Saga sangeng sun Prasetyo Tampis Sakhri Nolat Rati Atung Atung Runtung 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 Gracias por ver el video 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 ¿Qué? 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 ¿Quién ¿Qué? 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 Yo no puedo decir que no puedo decir que no puedo decir que no. Ya. Pawey tan aquí... ...y que... ...sawejiki hati, banjur, sandang, pangan, papan... ...y que no lo hacía, kakak. ¿No lo hacía? Ya, que no lo hacía. ¿Cómo lo hacía que sandang, pangan, papan, no lo hacía? No, no lo hacía. ¿No lo hacía? ¿No lo hacía? ¿Como lo hacía que, seseí aquí, ingin... ...acuí, ingin dedau pan ¡Rabi, ¿no? ...engogeñin rabi. ¿Ya. ...pengen nglamar indah, ¿no lo hacía? El rabi no lo hacía. ¿No había que para éste? ...cualquiera, si hablábamos... ...yosamente a los de cada uno, ¿Sí, chicos. ...yosamente para decirle a él, ¿no? A ver, ¿no? ...si no, yo mi abuela... ... algo, ¿no? ¿Qué es que la publicidad decida de la moneda? ¿Qué es que la publicidad le publico? ¿De buscar la publicidad? Uy, no han producido más de la moneda ¿Te han visto? ¿La vostra vida le publico? ¿No puedes decir para ellos? No no, tú no te vayas. I lo que le regalo, no te juro. Yo, lo que sea, no tengo. ¿Tú? ¡Ayo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Como sea, ¿o lo han visto siempre? ¿Poice su viaje a una? ¿Poice su viaje a una? Que su viaje agua y con su viaje, ¿Poice su viaje? ¿Poice su viaje? ¿Poice su viaje a tu viaje? ¿Poice su viaje a su viaje? ¿Poice su viaje para Dr. García. ¿Qué tal? Eso es el Nayuwarasri Kandi, mi antiguo. ¿Eh? Si te dije a tu kandang, cuando te digo ¿qué? ¿Eso? Esto es el Nayuwarasri Kandi, lo que me gusta más. 是 muy prayogas que se m Third gracious. No vamos a escribir para que se social rсriandri, todo es que están pagas. No, que haces ahora llegar a mi Danish. Ah, mi bien. Es que kinda hallo verdad... No sé cómo. No se cada uno de alleles para trabajar. ¿Qué haces para con ustedes? En casa todavía no sé lo que en la ciudad. En la casa fue un hermano. Mi hermano es muy bien. ¿Qué hay que quiera? En la vida de mi familia. Yo no quiero ni No quiero tener que acelerada Anohadí se para la la Soy Cerna La vida de mi familia Huele más en la vida 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 Huele más agradable Huele más en la vida Huele más bien ¡Gracias! No puedo cambiar mi hijo de Dios. Cuando alguien que haces apacente que no está bien, el hombre está apacente. Cuando alguien que no está apacente que no está apacente. Cuando alguien que me traje a llevar a llevar a llevar a llevar. Cuando alguien que traje a llevar a llevar a llevar. Cuando alguien que tuto a llevar a llevar a llevar. ¿No te la acerÓ? El himno que dia, a quien le carguen al profesor de mi. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 ¡Adiós! abu pitoyó paman janoko cuy mamayo yunin bawa no demente tulung nindake kautaman sopa sing tumi tak serakat sopa singa dan serakat mesti turungi karo paman janoko jagad wiso-tentrem El otro día de atender a la tienda si la iba a la Si te ha dicho es que no te haya Ciencias, si te oí, te desdolabas y nos lo esperamos Si te lo saco como, si te lo saco como, y te lo saco como, y te lo saco como ¿Qué? 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 ¿Aquí? 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 en las que no espero que no al menos de la luna ¿no lo sabía? ¿no lo sabía? ¿no lo sabía? ¿no le díaz? ¿no lo sabía? ¿no lo sabía? todo mundo, todo mundo no venir a hablar de ellas y así Estamos en este ensembro que te vias y vias desde que nosไvascos y nos sentimos por la gente Sarajaria. ¿Para qué? ¿Para qué, ¿qué? ¿Cómo nos llamamos a Panco sur Radio? Nos llamamos a Mas Tino. ¿Para qué? ¿Toto Cromo? ¿Para qué? Pero lo voy a ver, ¿lo sé qué? ¿No sé qué es? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.